La sexta ola de COVID empieza a remitir. Cada vez hay menos contagios y la incidencia acumulada baja en más de 200 puntos respecto al día de ayer. Buenas noticias que sin embargo contrastan con las cifras de fallecidos. Hoy han muerto otras 20 personas en Castille. Más del 80% de los fallecidos por COVID son mayores de 70 años. La edad media de los que mueren en planta es de 84 y de 63 la de aquellos que lo hacen en cuidados intensivos. De estos la mitad no se han vacunado. Buenas noches. Los expertos nos tranquilizan. Aseguran que es normal que se registre en estos momentos una cifra de fallecidos tan alta. ¿Por qué motivo, Paco Gómez? Es la consecuencia de esta sexta ola que ha disparado la incidencia. Sabemos que en general el número de casos graves o muy graves es bajo, pero lógicamente si crece el número total de casos, también crecen de manera paralela ese número de casos muy graves. Sobre todo, efectivamente, entre personas mayores de 70 años o con patologías previas severas, que es donde se están focalizando esos fallecimientos. Esto corresponde a cuando más incidencia había. Digamos, el hecho de que la mortalidad sea ahora corresponde a que hace dos semanas teníamos prácticamente el pico de incidencia. También se ha reunido esta tarde el Consejo Interterritorial de Salud. Algunas comunidades habían pedido reducir a cinco los días de cuarentena y se han revisado como cada mes los aforos en espectáculos deportivos. David Aragonés. Sí, en cuanto a los aforos en los estadios, gobierno y comunidades han decidido dejar un mes más las cosas como están. 75% de aforos en exteriores y 50% en interiores. En cuanto a cortar los aislamientos, asegura la ministra de Sanidad que es todavía pronto con una incidencia tan elevada. La misma posición mantiene el consejero de Sanidad de Castilla y León, que cree que debemos ser todavía prudentes. Es un tema que todavía está absolutamente, digamos, inmaduro. Todavía no es el momento de levantar la prudencia a la hora de contemplar todavía la situación del COVID en la comunidad. Mientras entra Spinedo, en Valladolid. Continúa la búsqueda de Esther López. Hoy hemos visto trabajar de forma intensa los perros policía y cómo llegaba al domicilio del acusado la abogada del todavía detenido. María Ramos, última hora. Los investigadores han dado por concluida la inspección ocular de la vivienda. A las dos y media el detenido y el operativo policial abandonaban el lugar y aquí en toda la tarde no hemos visto a nadie, aunque una pareja de policías sigue custodiando la entrada al chalet. En clave política el CIS ha publicado hoy su encuesta sobre las elecciones de Castilla y León. De todas las que hemos visto hasta el momento es la única que no da una victoria holgada al PP. Se podría hablar de empate técnico, pero también nos llama la atención la amplia horquilla de los escaños que podrían conseguir en el mejor y en el peor de los casos. Así lo han valorado Mañueco y Ana Sánchez. Las encuestas es una foto fija en un determinado momento y la foto fija que vale es la del 13 de febrero. No recuerda el mismo escenario donde las encuestas de encargo no nos daban la victoria a ninguno y el CIS prácticamente ajustó el que fue el resultado final. La mitad de los jóvenes que han salido de Castilla y León estarían dispuestos a volver si se dieran las condiciones propicias. Es el resultado de un estudio de la Universidad de Burgos que ha elaborado el perfil del emigrante y ha planteado soluciones. Carla Martín. La mayoría son mujeres menores de 30 años y con formación universitaria. El estudio concluye que el 70% de los jóvenes encuestados no se arrepiente de haber salido de Castilla y León, pero que muchos, la mitad, estarían dispuestos a volver si les ofrecen las mismas condiciones laborales. Mañana volveremos a tener otra jornada soleada, con heladas durante la noche, pero con termómetros que por la tarde marcan valores mucho más agradables. En Burgos las nubes irán en aumento al final del día. Varias comunidades autónomas están a favor de volver a reducir el tiempo de cuarentena, que ahora mismo es de siete días. Es un asunto que algunos consejeros de Sanidad querían plantear en la interterritorial de esta tarde. Sin embargo, Castilla y León se ha mostrado en contra. David Aragonés. Sí, Madrid o Castilla-La Mancha habían pedido reducir el aislamiento a cinco o incluso a tres días, pero de momento la gran mayoría de las comunidades apelan a la prudencia, como Castilla y León, que no es partidaria de acortar ese número de días del aislamiento mientras la incidencia siga siendo elevada. La misma posición ha defendido la ministra de Sanidad, que se une a ese llamamiento a la prudencia. Carolina Darias cree que es todavía un tema inmaduro que tenemos que ser conscientes, ha dicho, de la situación en la que estamos y que ni siquiera los expertos de la Comisión de Salud Pública lo han planteado todavía. Aunque comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad Valenciana se plantean ya la reducción de las cuarentenas de siete a cinco días. Pues tomar las decisiones de acortar el tiempo de baja. El Ministerio de Sanidad considera que es precipitado dar el paso. Es un tema que todavía está absolutamente, digamos, inmaduro. Castilla y León comparte el planteamiento de la ministra. Todavía no es el momento de levantar la vigilancia y mucho menos de levantar la prudencia. Y también lo hacen otras comunidades como Andalucía o Extremadura. Ahora mismo no hemos previsto pedir ninguna reducción de las cuarentenas. Creo, y de forma muy empírica, que los siete días están bien. Este debate está sobre la mesa, como la aprobación de nuevos tratamientos contra la COVID. El antiviral de Pfizer puede recibir mañana el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Iría destinado a estos pacientes. Que tienen una afección leve, pero que pudiera, digamos, progresar hacia una afección grave. No ha habido en el Consejo Interterritorial debate alguno sobre la mascarilla en exteriores. De momento se mantiene su uso obligatorio en las calles, sin fecha de modificación en la normativa. En lo que llevamos de sexta ola, 772 personas han perdido la vida por coronavirus en Castilla y León. A más edad, más fallecimientos. De hecho, más del 80% de los decesos se producen en personas mayores de 70 años. En las últimas 24 horas han muerto 20 personas por el virus en la comunidad. Paco Gómez. 20 fallecidos en el último día en Castilla y León y 5 de ellos lo han hecho en el Hospital Universitario de Salamanca. Son fallecimientos centrados, como escuchábamos, en las personas de más edad y con patologías previas, tanto en el hospital como en las residencias. Pero en todo caso es el comportamiento clásico de la pandemia. Cuando alcanza el pico, cuando la incidencia se dispara en el número de casos, las consecuencias en forma de ingresos en UCI y fallecimientos suelen llegar a los centros sanitarios unas dos semanas después. Entre el diagnóstico y el aumento de la incidencia y el aumento de los ingresos hospitales suelen pasar 7 o 10 días y la mortalidad también va asociada una semana o 10 días después. O sea que esto corresponde a cuando más incidencia había. Digamos, el hecho de que la mortalidad sea ahora corresponde a que hace dos semanas teníamos prácticamente el pico de incidencia. Mientras la incidencia continúa bajando en Castilla y León, otros 200 puntos en las últimas 24 horas. El número de positivos está descendiendo a gran velocidad. Hoy se han notificado 5.536 nuevos casos. Son unos 3.000 menos que el pasado miércoles. Aquí en Valencia en concreto también baja esa incidencia 1.000 puntos menos que hace tan solo una semana. De seguir así con esta tónica en tres semanas, la comunidad podría abandonar el nivel de riesgo extremo. Les hablamos ahora del brote que afecta a la residencia de los Royales en Soria, que ha elevado de 21 a 23 sus positivos. Los residentes contagiados continúan, eso sí, con síntomas leves y los dos ancianos que están ingresados en el Hospital Santa Bárbara de la Capital se mantienen estables. Además de los 10 trabajadores que también habían dado positivo, 5 ya han recibido el alta médica. La mañana ha sido intensa en Traspinedo, en Valladolid, pero por la tarde se han interrumpido los registros y la búsqueda de Ester López. El único detenido ha sido trasladado de nuevo a los calabozos. María Ramos, ya son 14 días sin saber nada de esta mujer de 36 años. Sí, y una vez concluida la inspección ocular de la vivienda a las dos y media de la tarde, ahora hay que esperar a que el Laboratorio de Criminalística de Madrid analice las muestras que se han encontrado aquí estos días. Y con esos resultados, después la jueza de instrucción que lleva el caso tendrá que decidir qué hace con el detenido, que como decías, permanece arrestado hasta el viernes por la mañana y volverá a dormir en los calabozos de la Guardia Civil. Han sido cuatro días intensos de minucioso registro de la vivienda de todas las plantas a los que esta mañana veíamos que se sumaban en el exterior un helicóptero y varios perros especializados. Ya son 14 días sin tener ninguna pista de Ester. Este es el punto en el que supuestamente se vio a Ester por última vez, el cruce de la Nacional 122 que dirige a Traspinedo. A los pies del restaurante La Maña asegura el último testigo que la joven se bajó del coche porque había quedado con otra persona. Atentas, estas cámaras captan a todos los vehículos que pasan por aquí. Han pasado 14 días, se han organizado batidas, la buscan, buzos, guías, caninos, drones, helicóptero. Hay un detenido con antecedentes policiales por violencia de género y homicidio en grado de tentativa. Su vivienda se registra desde hace cuatro jornadas minuciosamente. Ha pasado por el juzgado y se ha negado a declarar. El lunes comenzó una huelga de hambre en protesta por la detención. Su abogada le recomienda que la termine. ¿Sabes hasta cuándo va a continuar con la huelga de hambre? Y mi recomendación es que come y que esté por aquí. En el pueblo, mucho silencio, pocos quieren hablar, todos conocen a Ester. Todos a ver qué pasa, a ver cuándo viene, cuándo se aparece viva o muerta, pero ni viva ni muerta ni nada. Es que es una chica que la conocemos de siempre. Entonces es... no sé cómo explicar. Es muy duro. ¿Por qué? Ya se te pasa por la cabeza de todo. Saben que hay un detenido, pero no lo conocen. Que te van diciendo, fulanito y tal, el que sacó el cuchillo... Pero yo a ese señor no le conozco de nada. Y con angustia esperan cualquier pista que lleve al paradero de Ester. Un hombre ha sido detenido en Palencia por un presunto delito de violencia doméstica. Está acusado de golpear a su madre con un objeto en el domicilio familiar. La policía acudió al escuchar los gritos. Tiene los detalles Marta Caña. La policía local se personaba en una vivienda tras escuchar gritos entre una mujer y su hijo. Al acceder se localizó a una mujer de 60 años en las escaleras con un fuerte golpe en la cabeza y diferentes erosiones, manifestando que se lo había hecho su hijo con un palo y que era algo constante, que lo hacía todos los días. El hijo de 39 años fue localizado y ha sido detenido por la Policía Nacional por un presunto delito de violencia doméstica. Hoy hemos conocido la encuesta del CIS sobre las elecciones de Castilla y León. Estos son los datos. Al contrario que el resto de sondeos publicados hasta el momento, el PP no tendría una mayoría holgada. Habría empate técnico. También llama la atención la horquilla de diferencia de hasta nueve escaños entre los mejores y peores datos que conseguirían socialistas y populares. Una encuesta que se desmarca, como decimos, de todas las realizadas hasta el momento. Llama la atención esa igualdad en cabeza y también la aparición con fuerza de Soria ya, que podría conseguir hasta tres representantes en las cortes. Según el CIS, un 27% de los electores aún no sabe a qué partido votará. El PSOE, según el CIS, volvería a ganar las elecciones autonómicas, aunque esta vez con solo un punto de ventaja sobre el PP. Con los datos de este sondeo, los socialistas lograrían entre 25 y 34 procuradores y los populares entre 27 y 32. Vox crecería con hasta ocho escaños. Entre tres y cinco sumaría unidas Podemos y Ciudadanos de dos a cinco. La UPL podría triplicar su representante actual, mismas cifras con las que debutaría Soria ya, mientras que por Ávila mantendría un procurador. Por provincias, el PSOE sería el más votado en Burgos, León, Segovia y Valladolid. Y el PP, en Ávila, Palencia, Salamanca y Zamora. Soria ya vencería ampliamente en su provincia, con cuatro de cada diez sufragios. Y según el CIS, lograría un 0,4% de respaldo en Segovia, donde no se presenta. Según este sondeo, los únicos líderes políticos que han superado el 5 de nota son Pedro Pascual, de Por Ávila, Ángel Ceña, de Soria ya, y Luz Mariano Santos, de la UPL. Ni Fernández Mañueco, ni Igea, ni Tudanca logran aprobar. La igualdad entre PSOE y PP que muestra este CIS contrasta con las mayores diferencias que plantean prácticamente todas las encuestas conocidas hasta ahora. Entre ellas, la de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Las encuestas es una foto fija, en un determinado momento, y la foto fija que vale es la del 13 de febrero. Por eso pedimos a todas las personas una máxima movilización. No recuerda el mismo escenario, donde las encuestas de encargo no nos daban la victoria al ninguno, y el CIS prácticamente ajustó el que fue el resultado final. Probablemente porque el CIS sea el que método científico mayor tiene. Sobre el terreno, los partidos apuran los últimos días de precampaña, con agendas cargadas y con viajes por toda la comunidad. Hoy Alfonso Fernández Mañueco, el candidato del PP, ha visitado Gribiesca en Burgos. Ha estado en la fábrica de hojaldre y bollería Ruiz de la Peña. Allí se ha comprometido a seguir peleando por mejorar la PAC y alcanzar un marco estable que beneficie a todos los eslabones de la cadena alimentaria. El líder popular ha anunciado una inversión de 120 millones de euros para el crecimiento de la industria agroalimentaria. Vamos a hacer un plan de agroindustria de apoyo con una línea de 120 millones de euros. Nunca antes había habido una convocatoria de similares importes. Es especialmente relevante, importante y está al servicio de todas las industrias agroalimentarias para la digitalización, para el desarrollo tecnológico, para ganar crecimiento, tamaño, volumen y, por supuesto, competitividad. Muchos kilómetros por delante, el Partido Popular presenta su calendario de campaña. Un orgullo para todos nosotros y entiendo que para Castilla y León que todo España nos esté mirando. Y ese matiz nacional hace que Pablo Casado acompañe a Mañueco en cuatro mítines. Uno mañana mismo en La Bañeza, el cierre de la precampaña. Casado además recorrerá todas las provincias de la comunidad. Arropando a Alfonso Fernández Mañueco, también a Aznar que estará este sábado en Valladolid. Mariano Rajoy el 10 de febrero en León. Y todos los presidentes autonómicos en distintos momentos de la campaña. Un despliegue de fuerza acorde con el lema elegido. Castilla y León, la fuerza que nos mueve. La fuerza de un pueblo que busca lo mejor para sí mismo. En absoluto es una campaña ni contra Tudanca, ni contra IGEA, ni contra ningún otro líder. Es una campaña a favor de Castilla y León. Mientras la precampaña continúa fuerte, hoy con Isabel Blanco en Zamora, Ana Beltrán en Salamanca y Ana Pastor en Astorga apoyando el corredor atlántico. Será una realidad, pero no porque queramos ser aquí más que nadie, sino porque no nos pueden quitar lo que es fundamental. La pegada de carteles de los populares será en Valladolid. El arranque definitivo a 15 días intensos. La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León continúa su ronda de reuniones con alcaldes socialistas de toda la comunidad. Hoy ha estado en Palencia, donde Virginia Barcones ha insistido en que votar al PP es una oportunidad perdida, ya que está convencida de que Alfonso Fernández Mañueco no aprovechará los fondos para la recuperación que envía el gobierno de España. El mejor ejemplo, ha dicho, son las unidades de radioterapia tan necesarias en Soria o Palencia, prometidas desde años, pero lejos de ser una realidad. Después de tantos años prometiendo la radioterapia en Palencia, la radioterapia es una de las actuaciones a financiar. Y no está. Con los 37 millones del plan de recuperación, si de verdad tenían la intención, después de 14 años de cumplir con Palencia, no hacía falta ni que lo financiaran ellos, que ya se lo pagaba el plan España. Ya se lo pagaba el gobierno de España a través del plan de recuperación. Y ni aún así lo metieron. Los socialistas también han hecho parada en Benavente, en Zamora, para denunciar la que consideran una falta de compromiso de la Junta con la reindustrialización de la comarca. Recuerdan que Mañueco prometió 10 millones para el futuro polígono industrial, puerta del noroeste, y que se ha quedado en tres. Lo han hecho en la puerta del centro de especialidades de esta ciudad. También han reiterado sus críticas al número de profesionales sanitarios en el medio rural. Ahora ya no hay que llevar la voz. Ahora hay que producir el cambio, un cambio necesario, apostando por lo público, por lo que es de todos. Y dar a Benavente esos tres profesionales de pediatría junto con el pediatra de servicio de 24 horas. Es necesario que el hospital comarcal sea un centro de referencia para el norte de la provincia de Zamora y el sur de la provincia de León. Francisco Igea también ha puesto el foco de sus críticas en el presidente de la Junta. En Madrid ha acusado a Mañueco de no haber aprobado los presupuestos para poder prometerlos en su programa. El líder de Ciudadanos considera prioritario aprobar la ley de transparencia y facilitar la llegada de nuevas empresas a Castilla y León. Igea se ha comprometido a que apostar por la formación naranja no será un paso atrás. Solo nos falta una cosa, que es creérnoslo y no dar un paso atrás. Y no volver a los tiempos del clientelismo, de la oscuridad, en realidad a los tiempos del conformismo. El que ha vuelto a acercarse a Castilla y León ha sido el presidente de Vox. Santiago Abascal ha asistido al Campeonato Nacional de Galgos en campo en la localidad vallisoletana de Nava del Rey. Allí ha respaldado a su candidato a la Junta, Juan García Gallardo, y ha mostrado su apoyo a este tipo de tradiciones que vincula al medio rural. Es optimista con el resultado electoral, dice que salen a ganar y que si forman parte de un gobierno de coalición no será solo para figurar. No queremos simplemente que haya gente de Vox en los gobiernos. Queremos que haya un cambio de rumbo, queremos que haya futuro para la juventud en Castilla y León, queremos que haya futuro para la gente que vive en el mundo rural, queremos que España deje de despoblarse. No vamos a formar parte de ninguna alternativa que no garantice todo eso. Una alternativa que garantice el apoyo a nuestros propios productores y que garantice también la reindustrialización de esta tierra. Que tu voz se escuche. Ha sido el lema elegido por Unidas Podemos para estas elecciones. El objetivo de la coalición estos días será estar aún más presente en la calle. Se espera poder cerrar la presencia de Yolanda Díaz en alguno de los actos de campaña. Lo primero, Ávila. La provincia es el otro lema que nos han presentado hoy. Será la guía de por Ávila. No habrá pegada física de carteles. Y llevarán su mensaje a los 248 municipios de la provincia abulense. El Colegio de Médicos de Castilla y León ha querido participar activamente en esta pre-campaña y ha reunido a los partidos para presentarles sus propuestas. Han ido todos menos Vox. Según el presidente del Colegio de Médicos, la atención primaria y las zonas de difícil cobertura son algunos de los retos pendientes. Indudablemente las medidas tienen que ser medidas políticas, probablemente difíciles, pero indudablemente a 130.000 habitantes no les puedes dejar con una asistencia sanitaria muy diferente a la que tiene. Pero no es eso, es el norte de Palencia, el norte de Burgos, el norte de Zamora, parte de Segovia. Es decir, son muchas partes de esta comunidad, pero yo creo que entre todos, entre todos, deberíamos de sacarlo adelante. La mitad de los jóvenes que abandonan la comunidad estarían dispuestos a volver si se dieran las condiciones necesarias. Es el resultado de un estudio que ha elaborado la Universidad de Burgos. Se llama Actitudes ante la despoblación. Carla Martín. De entre las conclusiones extraídas del estudio destacan que el 70% de los jóvenes encuestados no se arrepiente de haber salido de Castilla y León, aunque muchos de ellos, la mitad, estarían dispuestos a volver si les ofrecen las mismas condiciones laborales. El perfil del emigrante castellano y leonés es el de mujer menor de 30 años y con formación universitaria. El destino elegido suele ser Madrid. Los jóvenes que se marchan de la comunidad deciden hacerlo antes de cumplir los 18 años, aunque esa marcha se produce entre los 18 y los 25 en un 72% de los casos. Un 19% opta por marcharse con más de 25 años. Hay una razón principal, la búsqueda de empleo, pero también para mejorar la formación, por emprender una aventura o porque no encuentran futuro. Entre los destinos, uno principal. Madrid es la principal alternativa al salir de Castilla y León, seguido del extranjero, con más de un 20%, en torno al 23% de respuesta. La mayoría de los que se va lo hace solo y para compartir habitación de alquiler con entre 3 y 5 personas y valoran como positiva su decisión. Solo un 19% responde que fue peor de lo que esperaba. En cuanto a la percepción general de la población que ha emigrado, es un optimismo general sobre esta decisión, es decir, que consideran que el irse ha cumplido con las expectativas que tenían puestas en ello o incluso las ha mejorado. Eso sí, ante la pregunta de si estaría dispuesto a volver, uno de cada dos lo contempla. El 50% volvería siempre y cuando tenga las mismas condiciones laborales de las que dispone fuera de la comunidad autónoma, pero ojo porque cerca del 30% de la población en ningún caso volvería porque consideran que estarían peor. Creen en su mayoría que es el Estado el que debería planificar los planes de retorno. Todos estos datos forman parte de una investigación que las cuatro universidades públicas de la comunidad van a llevar a cabo hasta 2024 en colaboración con la Junta de Castilla y León y en la que van a participar 60 investigadores para la búsqueda de soluciones al reto de la despoblación. Les hablamos ahora de un noviembre récord en Castilla y León en cuanto a las hipotecas. Han crecido en más de un 30% con respecto al año pasado. Es más, no se han firmado tantas en los últimos 10 años. En Ávila ese crecimiento ha superado el 70%. Samuel Senovilla. El pasado mes de noviembre se contrataron en la provincia de Ávila 98 hipotecas, lo que supone un 75% más que el mismo mes del año anterior. Es la cifra más positiva de los últimos 10 años, por lo que se mejoran incluso los datos prepandemia. Mejora a nivel nacional, autonómico y también en provincias como esta, la de Ávila. La principal causa, la compra inmobiliaria con el fin de alquilar incluso pequeños inversores procedentes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y también, claro está, a la mejora de las condiciones de los bancos. Están llegando ya a unas financiaciones un poquito más altas que lo que no tenían acostumbrado en los últimos tiempos. Y también creo que el baremo de exigencia que tenían ante los bancos creo que ha bajado un poquito. Eso hace que la gente se interese más en comprar y que lógicamente puedan acceder a las hipotecas con mayor facilidad. El sector primario inicia una nueva campaña de protestas para dar a conocer la situación crítica que atraviesan sus explotaciones. Los agricultores y ganaderos de Burgos han sido los primeros en salir a la calle para gritar que sin ellos el mundo rural desaparece. Han pasado dos años desde la última gran movilización del campo y las soluciones siguen sin llegar. Y no se ha cumplido nada de lo de 2020. Por eso estamos otra vez aquí. Más de un centenar de tractores han recorrido las calles de Burgos para denunciar que con la pandemia los costes de producción se han incrementado aún más. Están subiendo muchísimo los piensos y se queda insostenible la cosa. Un sector crucial, que es el sector productivo, ahora igual el ganadero, queda de comer, digamos, en general a España. A ellos se suman nuevos problemas. Asaja, COAG y UPA se posicionan en contra de la reforma de la PAC. Estamos creando una PAC para cada vez producir menos y para ser más dependientes. Y en el ambiente reproches para el ministro Garzón por sus recientes declaraciones sobre las macrogranjas. Aquí se han redimensionado las granjas familiares, que siguen siendo familiares, y era renovarse o morir. La precampaña también se ha colado en esta manifestación con la presencia de numerosos políticos, algo que no ha gustado a todas las organizaciones convocantes. Desde aquí hago un llamamiento a esos políticos que hagan el favor de irse. Que hagan el favor de irse. Aquí sobran. Las movilizaciones continuarán en el resto de provincias de Castilla y León para concluir en marzo con dos grandes manifestaciones. Una de ámbito autonómico y otra por las calles de Madrid. Son las primeras imágenes del diseño del interior del nuevo modelo de Renault, el Austral. Se va a fabricar en la factoría de Palencia y se comercializará a partir de la próxima primavera. Integra un sistema de recarga del móvil por inducción. La multinacional francesa Le Safré amplía las instalaciones que tiene en Valladolid, donde ya trabajan 150 personas. Seguirá produciendo levaduras para el sector de panificación, pero a partir de septiembre también lo hará para la alimentación animal. Se exportará a África, Europa y Oriente Medio. Ahora tan solo hay cimientos, pero en septiembre aquí habrá una nueva planta en la que se cultivarán levaduras para nutrición animal. Tenemos ya pedidos comprometidos con nuestros clientes para empezar a servir en este mes. Los inversores han apostado fuerte por Valladolid. Hemos tenido que competir contra otras localizaciones, fundamentalmente en Europa, en Rusia y en Serbia. Pero ha pesado más la situación estratégica. La tradición ganadera en Castilla y León también ha sido un factor añadido. El que Castilla y León sea una zona remolachera es importante porque las melazas de remolacha tienen una disponibilidad mejor. Las levaduras que aquí se produzcan, se exportarán el 90%, llevarán selenio. Esto repercute en la salud del animal, reduce el uso de antibióticos y mejora la calidad de los productos ganaderos, tanto de la leche como los huevos, la carne o el pescado. Para estas nuevas instalaciones la empresa creará 20 nuevos puestos de trabajo. Ya hay fecha para comenzar a negociar la nueva subida del salario mínimo. Será el lunes 7 de febrero. Los sindicatos plantean pasar de los 965 euros al mes actuales a los 1000. Vamos a seguir incrementando el salario mínimo interprofesional y, como estábamos señalando, la aplicación de la reforma supone el incremento de todos los salarios del conjunto de la población trabajadora de nuestro país. Por tanto, creo que vamos a seguir hasta el último minuto. Queda mucho tiempo en esta legislatura. Vladimir Putin no cesa de mostrar el poder militar de Rusia con maniobras como esta. Las está haciendo desde el Ártico hasta el Índico para evidenciar que puede actuar en prácticamente todo el mundo. Más intimidatorias son las que hace muy cerca de la frontera con Ucrania. Estados Unidos ha enviado un documento a Rusia para disuadir a Putin de que invada este país. Mientras la Unión Europea esgrime sanciones económicas para evitar ese conflicto. Trasladar a Rusia que en el caso de que se produjera una eventual intervención militar va a tener unas consecuencias masivas, gravísimas, para su economía en términos de sanción por parte de la Unión Europea. Las partes implicadas en el conflicto entre Rusia y Ucrania parecen cada vez más alejadas y los mensajes desde Europa no son demasiado optimistas. Europa está en peligro. Estoy convencido de que hoy estamos viviendo el momento más peligroso del periodo posguerra fría. Y esta no es una opinión aislada. Probablemente desde el año 45 es el momento que más posibilidades tenemos de un conflicto armado a gran escala a nivel europeo. El 40% del gas europeo proviene del gigante ruso que además es el segundo mayor suministrador de petróleo de nuestro país. Estamos hablando que esto significaría un incremento generalizado de los precios de la energía, tanto del petróleo como del gas. Un impacto económico que también afectaría al campo. Pensemos que entre Rusia y Ucrania son de los principales exportadores, productores y exportadores del mundo de cereales, concretamente Rusia ya es el principal exportador de trigo. Europa asegura que si Rusia sobrepasa ciertas líneas rojas se enfrentará a sanciones masivas. Las sanciones que imponga la Unión Europea se van a convertir en un bomberán, que nosotros lo vamos a lanzar pero tenemos que ser conscientes de que también nos va a volver. De momento este viernes los secretarios de Estado de Rusia y Estados Unidos se sientan de nuevo para hablar e intentar reconducir esta situación. En Nava del Rey, en Valladolid, se han celebrado hoy las semifinales del Campeonato Nacional de Galgos en campo. Una fase que no ha podido finalizar y que tendrá que continuar mañana. Eso sí, tenemos buenas noticias para los participantes de la comunidad. Allí ha estado Ricardo Álvarez. Rubio de Triqui, el galgo que viene de León, ha conseguido el pase a la final después de unas semifinales durísimas contra Sorpresa de los Palma de Andalucía. Dos puntos a uno ha ganado este galgo Leones, que espera rival de otra collera en la que todavía no hay nada decidido. La que enfrenta a África de Darsami, Pícara de Morix, de Castilla-La Mancha, todavía está por cerrarse y tendrá que ser mañana. De momento, la galga castellano-manchega, Pícara de Morix, se impone por un punto a cero a África de Darsam, que es de Zamora. Con esa emoción de las semifinales del Campeonato de Galgos, nos despedimos. Ahora Javier Mardones les trae toda la información deportiva y después cuestión de prioridades. Hoy José Luis Martín entrevista al consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero. Pasen una feliz noche. Adiós. Gracias.